Hola que tal, como están? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo video tutorial en el cual les voy a estar enseñando a como usar de una manera muy sencilla lo que sería el programa Camtasia Studio 9 Lo voy a tratar de hacer muy sencillo para que me puedan entender, voy a hacer lo posible para yo poder dejarme entender y espero que les sirva mucho este video tutorial Lo voy a estar dividiendo en partes y en esta primera parte vamos a centrarnos en como grabar, así que bueno una vez que tengas instalado lo que sería el programa, lo vamos a abrir Si ponemos aquí en inicio Camtasia, nos sale Camtasia Recorder 9 y Camtasia 9, si le damos al primero Camtasia Recorder 9 se nos va a abrir esta ventana como pueden ver Pero, si abrimos el otro Camtasia 9, se nos va a abrir una ventanita que es esta de aquí, con tres opciones que nos ofrece New Project, que es para, bueno si le damos clic en New Project se nos va a abrir el programa completo, no es cierto, como para editar Y aún no queremos porque no tenemos nada que editar, el tercero que es Open Project es para abrir un proyecto, pero como no tenemos nada grabado No lo vamos a usar, entonces damos clic en la segunda opción que es para comenzar una nueva grabación New Recording, ok, si damos clic aquí, también se nos va a abrir la misma ventana de hace un momento Voy a poner esto aquí en el centro y justamente por eso puse como fondo de pantalla un color sólido para que se pueda apreciar mejor la ventana esta Bien, comenzamos con la configuración básica simplemente Select Area nos ofrece dos opciones, Full Screen y Custom Vamos a comenzar por Custom, si damos clic en Custom se nos va a abrir estos dos números, estas dos casillas Custom sirve para grabar una cierta zona de nuestra pantalla, o sea no graba pantalla completa Si no una pequeña porción, si se dan cuenta esta línea verde yo creo que se ve bien No es cierto, estas líneas verdes indican todo lo que va a grabar, todo lo que va a capturar Si yo quiero hacerlo más grande o más chico simplemente me dirijo a cualquier esquina Ya sea aquí, o acá, o aquí abajo, o incluso también acá como pueden ver a los laterales Si yo doy clic y lo muevo, muevo el mouse sin soltar el mouse, va a disminuir de tamaño Si yo lo alejo pues para aumentar Creo que es muy sencillo y así podemos grabar, por ejemplo, esta zona, ahí va a grabar solamente esta pequeña porción Lo quiero mover, bueno si quieren moverlos, si se dan cuenta que hay como un, algo así, como un francotirador, no es cierto Una cruz, pasamos por ahí el cursor, damos clic y sin soltarlo lo podemos llevar al lugar donde ustedes quieran ¿Correcto? Si lo quiero hacer más grande voy aquí a esta esquina por ejemplo y lo hago así Ahora, ¿para qué sirve? Voy a poner esto aquí ¿Para qué sirve este candadito que ustedes están viendo? En este momento el candado está activo Esto hace lo siguiente, fíjense, quiero que se fijen muy bien Si yo paso mi cursor aquí, le doy clic y lo trato de hacer más grande Lo voy a poder hacer Y se hace más grande ya que se aumenta el ancho y la altura a la vez ¿No es cierto? Ahora, ¿qué pasa si desmarco este candado? Si lo desmarco se verá así Y si está desmarcado ya no va a aumentar, digamos, la altura y la anchura a la vez Sino que digamos que se va a aumentar dependiendo a lo que yo quiera Bueno, mejor dicho esto, o sea, si le doy clic y lo aumento Lo puedo aumentar solo así, o sea, solo de ancho O si bajo, también de altura O sea, esto hace que yo cree el tamaño que yo quiera Por ejemplo, quiero grabar así de rectángulo, quiero Ok O quiero grabar solo mi barra de tareas Mira, buen ejemplo, ¿eh? Si quieres grabar solo la barra de tareas Si quieres grabar, perdón, solamente la barra de tareas Desmarca el candado Y vas aquí, por ejemplo, lo estiras a la derecha Y bajas esto Y ahí estaría adaptado para que grabes solamente tu barra de tareas ¿No es cierto? Pero, ¿qué pasaría si yo tengo marcado esto? Al bajar esto de aquí, no voy a poderlo ¿Por qué? Porque tengo marcado el candado Entonces, no solamente va a bajar, sino también No solamente disminuye la altura, sino también la anchura Ok, esa es la diferencia entre tener marcado o no el candado Así que esto ya depende de cada quien Entonces, en conclusión La opción de Custom es para grabar una cierta zona de nuestra pantalla Y Full Screen, que es esta de aquí Si le damos clic Significa que va a grabar todo lo que se vea en nuestra pantalla Todo lo que veas en tu pantalla se va a grabar Ahora, ¿qué pasaría si tú grabas así en pantalla completa y de repente dices Ah, pero yo quería que se viera solamente No sé, si yo abro esta carpeta Ok, ya estoy grabando Y, ok, se grabó toditito Se grabó todo Pero, ¿qué pasaría si en algún momento yo quiero que solamente se vea esto? O sea, solamente la ventana de esta carpeta Para eso está la edición El programa Camtasia Studio 9 te ofrece una opción muy buena Que ya lo estaremos viendo en otros tutoriales Quizás en la segunda parte Que te ofrece de cómo hacer que se vea cierta parte de tu pantalla Para que ya no estés aquí con esto de Custom Y adaptar Voy a desactivar esto para adaptar, digamos Así, ¿no es cierto? Para que ya no estés haciendo esto Al momento de grabar a pantalla completa Y termines tu grabación con Full Screen Con esta opción En el programa a la hora de editar Se puede hacer Zoom Que es un acercamiento Así que eso ya lo veremos después Y aquí en esta opción que dice Camera Off Bueno, si le das clic Obviamente se tendría que activar Pero para eso hay que tener una webcam instalada en nuestro ordenador Yo como no tengo webcam me marca este error Ok Y aquí en Audio On Tienen que asegurarse que esté marcado Con este visto bueno Ya que si no lo está Se verá de esta manera Como puedes ver Entonces si lo marcamos Si yo hablo Como puedes ver Esta barrita es de mi voz Si yo dejo de hablar por un par de segundos No se verá nada Como pueden ver Eso significa que todo está correcto El audio está correcto Al menos de nuestro micrófono Si damos clic en esta flechita Se nos saldrá estas opciones Aquí como ven Es el micrófono que tengo yo Y está activado con este puntito Si yo no quiero grabar mi voz Marco la segunda Ok Pero en este caso Si lo quiero Y este de aquí Record System Audio Que es Bueno Si tú quieres grabar el sonido Que suene propio de tu sistema Por ejemplo Si abres Windows Media Player Y reproduces una canción Y quieres que se grave Tiene que estar seleccionado Tal que así Porque si está desmarcado No se va a escuchar Nada Así que ténganlo Marcado También Ok Eso es En cuanto a configuración Básica Ah y por último Si le das aquí en efectos Hay una opción Que se llama Use Mouse Click Sounds Si tú tienes Marcada esta opción Va Lo que va a hacer el programa Es grabar Un pequeño sonido El sonido te lo pone el programa Cada vez que hagas clic Si tú das Clic derecho O anticlic Y das clic O sea Ambos clics El programa te va a poner Un sonido especial Para cada vez que hagas clic Y anticlic Ok Esto es opcional Yo lo dejo marcado Para que puedan verlo Como ejemplo Y bueno Eso sería en cuanto a configuración básica Full screen Yo grabaría siempre así los tutoriales O para un tutorial sería así Full screen Y listo Asegúrense del micrófono Que esté funcionando así Y le darían Para grabar En este botón rojo Que dice Rec Ahora si no quieren presionar aquí Rec Pueden presionar La tecla 9 Como pueden ver en ese mensajito Justo arriba Ok Aquí F9 Con la tecla F9 También puedes comenzar a grabar Así que Damos un clic Ok No sé si se estará viendo esto también Pero le saldrá un mensaje Ahí que dice Espere 3 segundos Y después de esos 3 segundos Comienza a grabar Bueno Si no lo han visto ese mensaje Es porque como yo estoy grabando Con Action O Action Pues No sé si lo haya capturado esa parte Pero simplemente les dice Espere 3 segundos Y comenzar a grabar Y aunque no creen Ahorita está grabando Camtasia Aquí está su icono Si yo lo abro Aquí pueden ver Ya llevo 30 segundos de grabación El audio aquí suena cada vez que hablo Y tenemos 3 opciones Delete Pause Y Stop Me voy a poner aquí mejor Si le doy En Delete Si le doy aquí un clic Me sale esta ventana Si le doy que sí Miren lo que pasa Se borró O sea ya no pasa absolutamente nada No se ha guardado nada No se ha grabado nada Ok Voy a darle de nuevo en Rec Vamos a esperar un poco Aquí que nos dice Espere 3 segundos Ok Aquí estamos grabando de nuevo Si yo uso Pause Si le doy click Miren lo que pasa con el tiempo Se quedó en 5 en este caso 5 segundos Eso quiere decir que Como ahora está en pausa Yo puedo hacer lo que quiero Y no se va a grabar Por ejemplo Voy a abrir un bloc de notas Perdón Ahí está Esto que acabo de hacer No lo está grabando Lo voy a cerrar Si le doy Bueno Si le doy de nuevo en Pause Seguirá grabando Si yo abro Ahí está Sigue grabando Ok Para eso sirve Perdón El botón de Pause Y el último botón Que es Stop Si yo le doy en Stop Comenzará ahí A cargar un poquito Independientemente Cuanto hayas grabado Si has grabado bastante Va a tardar más Pero yo como he grabado Creo que 10-15 segundos Al toque se procesa Y comenzará a abrir Lo que sería Como puedes ver El programa en concreto Ok Esperamos un poquito Ok Si a mi me demora Este tiempo Es porque estoy grabando Con el otro programa Como ya les dije Con Action Ok Además también depende De nuestro ordenador Entonces aquí como puedes ver Tenemos Nuestro video Listo En el programa Para poder Editarlo Así que Nada Esto ha sido todo En esta primera parte De como grabar Y en la segunda parte Les estaré enseñando A como editar Muy bien Al menos una edición Básica Para lo que sería Un tutorial quizás Así que bueno Nos vemos En la segunda parte Así que nada Espero que te haya gustado Este video tutorial Si fue así Puedes darle like Comentar Y suscribirte Para mucho más contenido Nos vemos Hasta la próxima Adiós